Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal Hoy os traigo la beta Preview de MotoGP24 Donde vamos a exprimir al máximo las físicas De Moto2, ponedme en los comentarios Próximo vídeo que queréis Sobre Moto3, sin más dilación Que comience la acción con un fuerte like, que gasa a fondo Y ya sabéis como siempre, activa la campanita Como dice el bueno de Valentino Rossi, que esto te va a decir Gratis, para no perderte absolutamente nada De MotoGP24, comenzamos Bueno chicos, le damos Ajuste profesional, máxima Dificultad, podemos poner simplificada, intermedia Avanzada, profesional, pero en profesional No hay ningún tipo de ayuda Y ojo que tenemos este año freno combinado Podemos activarlo o desactivarlo, así Para los jugadores que tengan más problemas Con el freno trasero, pues Ya con el freno combinado Pues no debería detenerlo Después tenemos sistema de frenada antibloqueo Para que no se te cierre el tren delantero si te vas largo Y te cuelas, pero vamos, lo mejor es Desactivarlo, ambos, porque así Aparte de tener más realismo También irás más rápido Y aquí está el bueno de Fermín Aldeguer Con el que vamos a correr hoy Aquí lo tenemos Todo listo y preparado Señoras y señores El bueno de Aldeguer Que está ahí a tope Vamos a Mandalika Pero antes, un anuncio De nuestro patrocinador InstaGaming chicos Donde ya puedes reservar MotoGP24 Oficial En versión digital Por 37,99 El MotoGP24 Más barato Que nunca Señoras y señores Para PC ya podéis hacer Reservas próximamente Se abrirán reservas para Play 4 Play 5 Nintendo Switch Xbox One Y Xbox Series X Y S Así que ya sabéis Si queréis este año El MotoGP24 Que está muy guapo Y merece la pena Por 37 euritos En InstaGaming Más barato que nunca Y en el primer enlace Que te dejo aquí abajo En la descripción Let's go Antes quiero enseñar un poquito Los boxes Que hay cositas nuevas Podemos navegar por el box A través del menú Y es una novedad Que trae MotoGP24 Que me gustaría enseñarosla Ya que en el vídeo de ayer Con MotoGP Pues no llegamos a enseñar Estas cositas Pero bueno Si queréis ver el vídeo de ayer En una etiqueta aquí arriba Te la dejo Así que échale un vistacito Al vídeo de ayer Bueno pues aquí tenemos circuito Salida pista Gestión de fin de semana Termina sesión Salida el menú principal Configuración de la moto En configuración de la moto Pues podemos configurar Frenos Suspensiones La LQ Transmisión Geometrías Compuesto de neumático Después podemos darle a Sesión y resultados Sesión en directo Tiempos Para ver un poquito Nuestros rivales A ver que tal lo hacen Tiempos personales También Y vamos Un poco de gestión Y las opciones Que en opción este año Pues tenemos En vídeo La opción de meter El NVIDIA DLSS Que hace que Aumente la calidad Los FPS El equilibrado Rendimiento Ultra rendimiento Para el que tenga una envidia Pues sacarle provecho ¿No? Al DLSS Yo juego a full 120 FPS Y todo en ultra ¿Vale? Así que salimos a pista Acaba de terminar La vuelta de formación Y las luces apagan En escasos segundos Comienza el gran premio De Indonesia Pues vamos allá Señoras y señores Yo me voy a callar Unos segundos Para que escuchéis El sonido de la moto 2 En su máximo esplendor ¿Vale? ¿Irge oloce 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 ¿Vale? ¿Vale? Oh no Oh no Oh no Take care Puta la moto Dame Grabamos ¡Gracias! Bueno, gente, ¿qué os ha parecido? Primera vuelta bastante cañera, ¿no? Está viendo de todo Tengo esa de Arring Binder aquí Bueno, vamos a por Alonso López Un 2x1 aquí Adentro Como habéis visto, las físicas de conducción Bastante, bastante asequibles Son parecidas a las 600 del Ray 5 Sin control de tracción, apenas derrapan Puedes frenar y sentir el peso de la moto Y el agarre en el tren delantero En todo momento Da un buen feedback, un buen feeling A veces se cruza un poquito cuando vamos un pelín pasados Y bajamos rápidamente de marchas El freno motor, pues, nos hace cruzar la moto un poco de lado Pero controlando el freno motor bajito al 1 o al 2 Sin subirla al 3 o al 4 Pues podemos Aguantar ese punto Crítico en la frenada Y jugar con el freno motor Con el engine brake Al 1 o al 2 Y ya ese problema lo tendremos solucionado Como estáis viendo en pantalla, pues La batalla está siendo bastante épica contra la IA Al máxima dificultad Full simulación Se está rodando bastante, bastante intenso Viene Ogura Os pongo la cámara en board Guapa la en board, eh Por cierto Se pueden configurar las cámaras, vale Podéis Hacer que Se vea un poco más lejos Más distancia de visión La altura Como cada año Se pueden configurar las cámaras Bueno, pues vamos a por Aio Ogura Y a intentar ganar Que vamos a por la última vuelta Y el piloto japonés que se marcha Vamos a por él Por cierto He configurado Mi Streamlabs OBS Para sacar Más calidad todavía A la grabación Y a los streamings Que siempre los hago en 4K Pero ahora con un nuevo Codificador de vídeo Pues Se va a ver aún mejor todavía Prácticamente se va a ver Como yo estoy Estoy aquí viendo y jugando Sin apenas Pérdida ninguna De De frames Ni de V-Ray Ni nada, eh Este año Damos un salto de calidad Con el MotoGP24 En mi canal Ahí se cuela Lo he visto venir Lo he oído Le hacemos en la cita Ogura Steward por ahí Ogura límite de pista Se ha salido de pista Les ha colado Vale, último sector Vamos a defenderlos Pues lo dicho Este año Aumenta todavía La calidad De vídeo En el canal Gente Con un nuevo Codificador De vídeo Y con una nueva Configuración Vamos a hacer Vamos a hacer que Con el mismo rendimiento Se vea aún mejor todavía El 4K Aquí en el canal Ojo que viene Ogura Ojo que viene Ogura Se la tengo que hacer En la última curva Me he colado Me la hace Me la hace Ogura Gana Ogura Se la lleva Ogura Segundo Segundo En unos instantes Nos desplazaremos Al parque cerrado Para ver las entrevistas Con los pilotos Que copan el podio Pero mientras Veamos como ha quedado La clasificación De moto 2 De hoy La vuelta rápida 34-9 De Barry Valdus Las cámaras nos llevan Al parque cerrado Y vemos al segundo Puesto del podio Que recibe una sonora ovación El resultado es fantástico Y sin duda Lo colmará de optimismo Para las próximas carreras Vamos ahí Al podio amigos Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Ponedme en los comentarios Próximo circuito Próximo piloto Que queréis ver De moto 3 Espero que hayáis disfrutado Este podio de Aldeguer Esa pelea Esa batalla Guapísima La verdad que hemos tenido Una buena batalla Contra la IA Sin más dilación Ya sabéis como siempre 300 likes Y próximo vídeo De MotoGP24 En cuanto este Supere los 300 Líguegas a fondo Y como siempre Activa la campanita Como dice el bueno De Rosy Que es totalmente gratis Suscríbete Y si no nos vemos Nos imaginamos Chao a todos gente ¡Hagase a fuego!